Vamos a cambiar de tema. Atahualpa Martínez Vinaya era un joven de Viedma que con sus 19 años soñaba, entre otras cosas, con terminar de estudiar aquí para irse a Cuba a estudiar medicina. Le dispararon por la espalda el 15 de junio de 2008 y lo tiraron en una zanja. Su madre, Julieta, está con nosotros, pide justicia, pide que esclarezcan el caso que desde aquel 15 de junio, se imagina el tiempo, Julieta, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes y gracias a ustedes porque es la primera vez que después de casi 5 años un canal me recibe como mamá. De aquel día hasta aquí ha sido un tiempo muy difícil de curar el dolor, pero dicen que la justicia a veces cura. ¿También hay que luchar con la justicia? ¿Encontró justicia o no? Todavía no. Por el momento hay tres procesados, pero todavía no sabemos el por qué lo asesinan Atahualpa. Se han hecho muchísimas marchas, muchísimas movidas, todo por lo general en la provincia. A raíz del asesinato de mi hijo descubro que en la provincia de Río Negro hasta el 2008 llevaban 100 asesinatos de jóvenes impunes en toda la provincia. Esos 100 se tienen que multiplicar por 4 o por 5 que más o menos te va a dar la misma, te va a dar la cantidad de jóvenes asesinados. En su mayoría pobres, en su mayoría viviendo en la periferia, familias de escasos recursos, todos impunes, no importa la cantidad. Estamos hablando del primer triple crimen hace 15 años en Cipolletti. Estamos hablando de Jorge Pilquimán hace 8 años en San Carlos de Bariloche. Estamos hablando de Betoño Uriarte en Fernández Oro. 6 años que la meten en una red de trata y hasta ahora no sabemos absolutamente nada. ¿Y por qué hablo de los distintos asesinatos? Porque todos tienen un hilo conductual. ¿Cuál es? No importa el lugar, no importa el tiempo. Que han habido falencias desde la policía, desde la justicia, no se sigue un protocolo, qué casualidad que se velan fotos, qué casualidad que no sacan las placas que tienen que sacar. No resguardan el lugar, en el de ata, por ejemplo, no resguardaron el lugar. Todas las investigaciones se hacen a través de las fotos que se... Claro, la famosa etapa de instrucción, ¿verdad? Que es lo que después nos va a dar elementos o no para poder investigar. No se resguarda el lugar, es tremendo. Entonces, yo me entrevisto con la presidenta, cuando viene la presidenta lo que le pido es por favor que me ayude a saber qué es lo que pasó con mi hijo. Un tiempo después llega la gente de gendarmería y a través de la gente de gendarmería hacen la reconstrucción del hecho. Descubren, ¿qué es lo que descubren? Que en realidad mi hijo no estaba de una manera, sino que estaba dado vuelta. Yo al muchacho que lo encontré, no lo encontré así, lo encontré de este otro lado. Entonces, todo el mundo se empieza a mirar. Alguien lo dio vuelta. Alguien lo dio vuelta. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Fue la policía. Y estas tres personas que están ahora procesadas, ¿cuál es el vínculo que tendrían con tu hijo? Pero, sinceramente, a ver, a ellos en un primer momento los detienen porque se hacen investigaciones y según una prueba lorífica, creo que se llama, que rastrea, sale el perro a rastrear y sale del boliche a la casa de ellos. Sí. Pero no había pruebas. Entonces, en menos de una semana los largaron. Se hacen muchos allanamientos. Dentro de esos allanamientos, ¿qué es lo que descubren? En algún momento descubrieron una campera, yo creo que jamás se les ocurrió analizar esa campera. Cuatro años y medio después descubren que dentro de esa campera había un roce, una mancha y descubren un ADN. ¿De quién es este ADN? De Atahualpa. Nosotros comenzamos hablando ya de la justicia porque realmente es el reclamo que estás haciendo. Pero por ahí la gente, nosotros tampoco conocemos tanto el caso. Hubo una pelea, hubo un intento de robo. No hubo nada. ¿Cuál fue la situación en la que tu hijo recibe este tiro por la espalda? Mirá, Atahualpa se encontraba en un pub con un amigo, el amigo sale al baño. Cuando el amigo vuelve a salir del baño no lo ven más Atahualpa. Él medía un metro ochenta, hacían cien kilos. Habían dos patovicas, los patovicas no lo ven salir. La mesera sí recuerda haberle servido la pizza, 30 personas en el lugar y aparece a cinco kilómetros con un disparo en la espalda. Todo ese día llovió, las zapatillas no tenían barro, el pantalón no tenía barro. Lo que sí a nosotros es llamativo es que los primeros momentos, los primeros días son fundamentales para una investigación. En la investigación estaba Daniela Zagari. A Daniela Zagari, qué casualidad que la mandan dentro de las primeras 24 horas a hacer un curso a San Carlos de Bariloche. ¿Quién es Daniela Zagari? Daniela Zagari es la fiscal que empieza a trabajar en la causa. Dentro de las 24 horas a ella la mandan a hacer este curso. Quien queda subrogando es Ricardo Falca. Ricardo Falca era cuñado de uno de los dueños de Miloca. Ese lugar jamás se ingresó, jamás se vio ese lugar. Lo que nosotros decimos, ¿por qué nunca se investigó ese lugar? Si la última vez que lo ven con vida es en ese lugar. A nosotros nos llama la atención. Recién, Culieta, vos señalabas la condición de muchos asesinatos, decías de chicos pobres, como un hilo conductor. Su condición también, veo acá en los datos de Mapuche y Mará. ¿Crees que tiene que ver con una persecución también por su origen? Mirá, yo no descarto nada. Hasta Hualpa, hasta antes de que lo asesinaran, en marzo él había tomado un terreno. Cuando tomó el terreno, ese lugar era todo un basural que se organizó la gente del lugar y fue tomando terrenos. Él se iba a ir a Cuba y tiene una hermana. Y él dijo, mi hermana jamás se va a poder comprar un terreno. Entonces él fue a ayudar, estuvo ahí. Lo que sí, lo que tenía él era que a todo el mundo le contaba que se iba a ir a Cuba. Y sí lo que tenía era de poder ayudar. Él dice, yo plata no tengo, pero sí le puedo llevar la cantonera, sí puedo llevar la chapa, sí puedo ayudar a medir. Ese es el trabajo que él estaba haciendo. Él no era de hablar, él era de hacer. Y lo más terrible que es para mí, es que yo no me encontraba en Vierma cuando lo asesinan a él. Yo me encontraba en Rosario tratando de buscar esta beca que él quería. ¿Por qué? Porque se cumplía un natalicio más de Ernesto Che Guevara. Entonces toda la gente que tuviera que ver con Cuba estaba en ese lugar. Y unas horas antes mi hijo me dice, sacá fotos, sacá fotos porque yo quiero ver ese lugar. Vos estabas trabajando por su sueño, lejos de su lugar, trabajando por su sueño de que él llegue a Cuba. Así es. Y que en esto, sus compañeros, la gente que recuerda de él, él era un compañero que se encargaba de sacarle las fotocopias a sus compañeros. Era el que se organizaba de las fiestas. Él tenía un amigo que estaba, en un primer momento no podía caminar. Y él hacía cinco kilómetros diarios de ida y cinco de vuelta en el manubrio de su bicicleta, lo llevaba a su amigo. ¿Por qué? Porque tenía dificultades para caminar. Lo hizo durante tres años. En el cuarto año tuvo que empezar a estar en una sella de rueda. Y lo hizo, no le importó. Él llegaba antes de que llegara el transporte para bajarlo, para acompañarlo. Fue su único compañero. Él fue sus pies. Cuando había un recital, había algo, él iba antes y pedía permiso y entraban por un lateral. Julieta, te vamos a seguir acompañándolo, ¿sabés? ¿Cuándo es la marcha? Bueno, la marcha es el 15 de junio a las 10 de la mañana. Nosotros, ¿por qué creemos que la mayor cantidad de gente que nos acompañe? Porque nosotros creemos que hay una convivencia, noche, policial, justicia. Y en esto yo solamente quiero saber por qué lo asesinan a mi hijo. ¿Tiene la mañana 15 de junio y el punto de convocatoria? Es el SEM 18. Partimos del SEM 18 porque es la escuela en la cual él estuvo estudiando. Siempre elegimos ese lugar. Su escuela en Viedma. Su escuela en Viedma. El lugar donde él estaba forjando sus sueños y poniendo la lupa, como bien decías, en la convivencia que puede haber entre la policía y la justicia. Así es. Gracias, Julieta, por tu interés. Gracias a ustedes. Y ojalá hayamos podido colaborar, aunque sea un poquito. Gracias. 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 Nos vamos a la...